Bienvenidos a un además de canal, en esta ocasión a los capítulos del 1 al 4 de Absolute Duel Absolute Duel no es una mala serie, tampoco es sumamente original, pero definitivamente entretiene La ejecución es lo más impresionante que han mostrado en esta serie Mostrando los elementos importantes, haciendo que Lechi no se sienta demasiado invasivo Porque realmente Lechi no es invasivo en esta serie Pensé que iba a ser distinto, pero cada una de las escenas de Lechi son usadas para elementos cómicos Que no invaden ni desvían de la historia Haciendo que cada uno de estos momentos legítimamente se sientan bastante divertidos Los elementos importantes como que son los Blades, que significa ser los Duos Y como se utilizan cada uno de estos elementos también está muy bien especificado en cada uno de los episodios de esta serie Incluso el episodio 1 nos mostró algo bastante interesante, que fue un pequeño cambio al final Mostrándonos la exposición de un personaje que pensamos que iba a durar mucho más tiempo Esta amiga que nuestro personaje principal conoció, ella se supone que debería ser un personaje importante Cómo va a regresar es un elemento de misterio muy bien implementado en la serie Porque como fue expulsada nos preguntamos cómo va a regresar, cómo va a hacer que se reintegre en Lele en la serie También la relación entre Julia y Toru es bastante agradable, haciendo que sean bastante parecidos uno con el otro Incluso ambos son vengadores, tienen un cierto tipo de pasado y tienen bastante cosas en común También la relación entre ellos se siente bastante legítima y simplemente realista Haciendo que Julia sea suficientemente inocente, pero no tonta, ni tampoco tímida, pero suficientemente valerosa Aunque tampoco arrogante, algo ingenua, pero bastante divertida en su aspecto Comprende bastante bien las cosas, aunque puede cometer algunos errores causando efectos malintencionados bastante cómicos Que realmente no atrofian tampoco la historia El Echi y otras partes de la serie en general están muy bien implementadas La ejecución en esta serie está muy bien hecha, debido a que sabe utilizar los momentos como Echi, Comedia, Acción O hablando sobre cierto tipo de detalles, como que son los Blades, que pasa con ellos cuando se destruyen O ciertos tipos de elementos que saben sacar muy bien en los momentos en que es debido Ahora, la implementación de todo esto en conjunto hace que la serie se sienta realmente bien realizada No se sienta ni muy rápida, ni bastante lenta, pero suficientemente entretenida para mantener al espectador Ansioso de que es lo que va a pasar en el siguiente capítulo El único pequeño problema que tengo es que en el primer episodio mostraron cierta parte de lo que creo que es el final Afortunadamente no lo hicieron tanto, simplemente fue como un pequeño trailer, por así decirlo Para hacernos sentir interesados de lo que va a pasar No como en Infinis Tratos que mostraron un gran pedazo de lo que pasó y al final lo echaron a perder No, en esta serie no hicieron eso Y eso es a lo que me estoy refiriendo de que es lo que es importante, la ejecución Los momentos cómicos no son muy largos como para atrofiar la vara Los momentos hechos no son suficientemente invasivos como para hacer que se roben demasiado tiempo del episodio Y hacer sentir que cada uno de ellos sea totalmente inútil, no, realmente no hace eso El hechiz simplemente está utilizado como un elemento cómico realmente inteligente Porque no se roba demasiado tiempo La broma más larga que he visto es como 40 segundos, tal vez un minuto Que fue durante el episodio 2, durante el momento de entrenamiento No fue una broma muy larga, no se llevó mucho tiempo Y realmente se sintió como algo sumamente cómico Porque es algo totalmente diferente a la historia O sea, en paralelo es la historia principal Hablando de la historia principal, está muy bien hecha Se centra muy bien en el elemento Ahora prácticamente no se siente muy fuerte en esta serie Ya que la serie se centra mucho entre la relación entre Yulia y Toro Que lo que es importante en la serie, el idealismo de ella Por lo que he visto es la compatibilidad humana Como ambos humanos pueden congeniar y funcionar como uno solo Funcionar como un equipo O que realmente sea, no simplemente estratégico Sino que se lleve bien en combate Puedan comprenderse y hagan que sus estrategias funcionen de una forma completamente factible Ahora, como lo vimos durante el episodio 3 En la lucha contra la profesora esta El elemento de misterio no está mal utilizado Y realmente la serie no teme en mostrar cuáles son sus enemigos Lo que mantiene todavía en misterio es cuáles son sus objetivos Lo cual es algo importante No tanto quién es enemigo, sino por qué lo hace Es algo interesante de saber Aunque la directora la volvió a contratar a la profesora que era enemigo Debe haberle sacado información y saber por a quién trabaja No sabemos por qué ella hizo todo eso Pero seguramente será revelado en capítulos más adelante También la pequeña excepción de que la directora se ve sumamente joven Es algo que me llamó bastante el interés No creo que sea imperecible que lo describan del por qué Pero sería un bonito plus que dijeran por qué es tan joven y por qué se ve así Otro factor importante que tienen que mantener durante la historia Es saber los objetivos Lo cual no lo están haciendo nada mal También como dije La ejecución de la serie no está nada mal hecha El tiempo no se siente ni muy acelerado ni muy lento Los elementos importantes son la relación entre Julia y Toru Una demostración de esto fue cuando esta estudiante y transferida de Inglaterra Durante el episodio 4 Intentó hacer que cambiara de tú o Toru Pero él dijo que no, que ya tenía alguien que ver a su dúo Y realmente lo están haciendo muy bien juntos A decir verdad me gustó eso También la pequeña cita que tuvieron durante el episodio estuvo muy bonita Se sabe que la serie se está centrando muy bien en ellos dos Su relación se siente bastante realista Y como dije el elemento aren no se siente muy poderoso ahorita Sino que los otros personajes se sienten más bien como soporte, como ayuda Y como realmente amigos La presencia invasiva de algunos personajes no se siente sumamente fuerte Ni tampoco la forma en que han decidido hacer las escenas Como dije el hecho tampoco está acaparando nada de lo que sucede durante la historia Haciendo que se sienta realmente dinámica Incluso en este capítulo 4 el único momento hecho que tuvimos fue en el comienzo Y duró muy poco tiempo Los dos personajes supieron llevar muy bien la situación Y no hubo una gran alarga que nos quitara gran pedazo del episodio A decir verdad como dije Julia es una persona bastante comprensiva Comprensiva Haciendo que la relación entre ella y Toru sea bastante agradable y muy bien También como se llama el uso de los elementos para explicar que son los Blades y los dúos Está muy bien hecha Como dije no lo voy a alargar a las largas Porque la serie tal vez no sea original Pero la forma en que ejecuta la serie está muy bien hecha Lo cual hace que se sienta muy buena A veces un elemento no es un elemento bueno No significa que sea algo sumamente original Sino como se realiza un proyecto Y francamente Absolute Duo lo está haciendo muy bien Sabiendo que es importante en la historia Sabiendo como hacer que ella avance Y hacer saber que lo importante son ciertas cosas específicas en la historia No ciertos ángulos de fans ni nada por el estilo Porque tampoco hay mucho de eso También me llamó un poco la atención El hecho del final del capítulo 4 De que la estudiante inglesa transferida tuviera un arma Una pistola más que todo decirlo porque Cuando dijeron que todos los Blades eran armas Y en el opening yo veía la pistola no le llamé mucho la atención Pero hasta ahora lo comprendí Es porque todos los Blades normalmente son armas físicas Entonces yo digo es un bonito elemento Y bastante agradable Aunque me parece extraño que les disparara a esos chicos Pero no importa por el estilo Ahora Es una muy buena serie Este siente realmente agradable No creo que haya ninguna razón para no verla Se siente mucho mejor realizada que otras series El director está haciendo un muy buen trabajo En saber que es lo importante Y que es lo que hay que mostrar en cada episodio Haciendo que los espacios cómicos no se sientan sumamente malos tampoco Ahora La serie es bastante decente Y la coreografía del opening Como está realizado está muy bien Hablando de coreografía Las batallas son muy bien Las pocas batallas que hemos tenido Se sienten muy rápidas Dinámicas Con bastante estrategia Y no solo fuerza Sino bastante poder mental Entre ellos El trabajo entre ambos Entre ambos se siente muy bien coordinado Haciendo que la serie se realmente Lleva el nombre de Absolute Duo Porque está haciendo que los dos personajes Tengan suficientemente Interés y participación Durante las peleas Y su relación entre ellos dos Haciendo que la historia de ambos Avance de la misma forma Incluso sabemos que ambos son vengadores Y tienen muchos elementos en común Absolute Duo Tal vez no sea un anime sumamente original Pero su ejecución hace que sobresalga Entre otros animes Y que sea muy bueno Lo cual me hace Querer ver los próximos episodios Porque Absolute Duo realmente es Es una muy buena serie ¡Gracias! ¡Gracias!